Administración, unidad didáctica 1, teoría general de la administración. A través del estudio de esta unidad usted desarrollará habilidades, destrezas y competencias en el manejo de conceptos indispensables para comprender la teoría general de la administración, que incluye la definición de administración, los objetivos y las características, la relación de la administración con las otras ciencias, la administración como ciencia, arte y técnica, la historia administrativa, su origen y desarrollo histórico, la escuela del pensamiento administrativo y la administración por objetivos. Todos los saberes anteriores serán abordados a través del desarrollo de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación aplicables a la administración de empresas y su quehacer cotidiano que es su mejor empresa. Para ello usted deberá llevar a cabo las tareas interactivas de aprendizaje que le serán propuestas en el desarrollo de los contenidos de esta unidad, lo que le permitirá aprender los criterios de desempeño propuestos. A través de la actividad central de esta unidad aprenderá realizar un informe relacionado con la metodología de observación indirecta, valoración de producto para aprender haciendo y confrontando los asuntos estudiados de tal manera que la pertinencia de sus aprendizajes se verá reflejada en lo que sucede en las empresas del sector transporte.